Estamos con Justin Carrillo, jugador de la Sub-20. Justin, comentarnos acerca cómo ha sido la preparación todo este tiempo para el Premundial que ya está próximo. Bueno, la preparación ha sido muy buena. La verdad ya llevamos un poco más de un mes. Ha sido una preparación muy dura, pero todos mis compañeros estamos juntos, estamos unidos para afrontar lo que viene y tratar de hacerlo de la mejor manera. Justin, también, ¿ustedes cómo toman los partidos que han tenido de preparación previo al Premundial? Bueno, claro, el profe ha probado varios en posiciones diferentes, ha visto en este tiempo muchas cosas positivas, también pequeñas cosas a corregir también. Pero no, no, tratar de mejorar en lo que estamos fallando, que ya queda poco menos de una semana para el viaje y primero Dios, poder sacar una clasificación al Mundial. Año, tomando a poquito la idea del profesor Juan Cortés. ¿Te propones? Sí, claro, bueno, ya en este último partido que jugamos contra Metapan pudimos sacar un resultado positivo allá. Sabíamos que era un rival complicado en una cancha complicada, pero mis compañeros y todos pudimos sacar un resultado positivo y plasmar lo que el profesor nos pedía dentro de la cancha. ¿Cuál es el objetivo principal de ustedes como atletas para nuestro país? Bueno, sabemos que ir a un Premundial es una vitrina grande para que muchos clubes también lo vean a uno. Es una oportunidad grande para tanto personal como grupal, porque sabemos que queremos darle esa alegría al país de poder volver a un Mundial. Y todos estamos conscientes, tenemos la fe que primero Dios podamos clasificar a un Mundial. Bueno, suerte y gracias. Muchas gracias. Gracias, Club 20. Bien, Diego, comentanos cómo ha estado la preparación esos días también previo a el Premundial en México. Bueno, ha estado un poco fuerte los entrenos, con mucha carga todos, pero siempre con el objetivo de llegar los mejor preparados para el Mundial, para el Premundial. ¿Cómo han estado también los encuentros que han jugado de forma preparatoria para este Premundial? Creo que todos los equipos con los que hemos jugado han sido muy fuertes. Jugamos contra Titán, que es finalista, Alianza, campeón. Jugamos Metapan, que fue en su campo muy difícil, pero la verdad creo que todos nos exigieron bastante y pudimos, creo que sacarlo lo mejor que tenemos. ¿Cuál es la idea del profesor Juan Cortés o lo que quiere para el torneo? Yo creo que la idea es clasificar 100%. Nuestro primer partido es contra la República Dominicana. Va a ser un partido difícil, pero vamos a salir a buscarlo. Los otros dos, lo mismo, vamos a salir al 100% para darle el Mundial a la selección, a la sub-20 y para toda la gente que nos vea y nos apoye. Ya estén a pocos días de que lleguen para México, ya el jueves viajan. ¿Con qué perspectivas van? ¿Cuál es el objetivo? Aparte de lo que ya mencionabas, que era Samborate. Sí. Bueno, vamos, creo que el Grupo A es un grupo muy unido. Vamos con muchas, muy altas expectativas, con mucha energía, todos. Y siempre queriendo dar lo mejor de nosotros para el país. Bueno, a ti, gracias. 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 Gracias por ver el video.